Habíamos pasado un momento muy difícil, que creo que en ese momento el técnico era Gabriel Pedrazi, de irnos ya a estar condenados a irnos a la D. Bueno, hicimos una gran campaña, ingresamos al reducido. Bueno, no nos alcanzó, pero ya teníamos una base armada y con la llegada de dos o tres muchachos, me acuerdo que en ese momento llegaba el Lolo Lavallén, el Pelado Somariva, Leandro Madrid. Bueno, fueron tres aciertos para culminar eso tan lindo. Berazategui venía luchando con nosotros, tenía un gran equipo Berazategui, unos muy buenos jugadores y bueno, creo que ese quiebre sirvió para hacerse más fuerte. Teníamos gente dentro del vestuario con mucha personalidad, con mucha experiencia, que ya había vivido momentos muy duros en el club y sabíamos que la oportunidad la podíamos dejar pasar. Llegado en las últimas cinco fechas, un partido que vamos a jugar en Cancha de San Miguel, muy complicado, si esa cancha es... y el equipo se fue aplaudido ese día por... es difícil que te aplaudan en la cancha de San Miguel. Y bueno, el equipo logró eso, ahí te dabas cuenta que el equipo jugaba bien, que el equipo estaba firme, ¿no?, para llegar a la parte final. Le digo a Fede, le digo, Fede, vamos a dejar los autos en tu casa, le digo por las dudas, porque llegábamos a perder ese partido. No salíamos campeones, perdíamos con Cambacete, iba a estar complicado. Y empezamos a caminar, empezamos a caminar de la casa de Fede hasta el estadio, que nos estaba esperando el micro. Y cuando llegamos a la Montevideo, eran colas y cola de micro de camiones llevando a la gente desde Berizo hasta la cancha de gimnasia, ¿no? Y bueno, la verdad que nosotros caminamos como si éramos uno más de ellos, y la gente se bajaba, nos abrazaba, bueno, son cosas que han pasado 10 años y uno las recuerda, ¿no? Pero bueno, nos dimos cuenta cuando entramos a la cancha, había muchísima gente, no la esperábamos, la verdad, sinceramente no la esperábamos. Y bueno, después uno cuando está dentro de la cancha empieza a jugar y empieza a olvidar, ¿no?, un poco. Pero sí, era un grupo también muy profesional, por lo que te digo, ¿no? Les tocaba trabajar, les tocaba entrenar y no se concentraba en ese momento. Sabíamos el objetivo que teníamos dentro nuestro, sabíamos que para el club era algo muy importante, nunca se había ascendido de la C a la B y no lo podíamos dejar pasar, ¿no? Era un sueño para nosotros, para ese grupo, era un grupo de amigos más que nada. Lograrlo contra el clásico de toda la vida y por primera vez en la historia era un sueño, así que era pelear siempre el descenso, el descenso, el descenso. No era pelear nunca algún que otro torneo, pero era muy difícil. Entonces se disfrutó muchísimo, se disfrutó. Yo creo que hay momentos que te toca salir campeón, que vos por ahí ya sabés por cómo viene el club, que viene creciendo, pero acá no, acá fue un año que se hicieron bien las cosas, que tantos jugadores como hinchas como dirigentes se dieron cuenta que se podía. Hasta ese momento era todo muy complicado, pero bueno, ahí nos dimos cuenta que nada era imposible, ¿no? Que manejando siempre el mismo camino, que tratando de llevar al grupo, ya teníamos la experiencia de haber luchado ese torneo, todo se podía dar, todo lleva su tiempo también, no se puede de un día para el otro. Pero ese ascenso del 2009 nos ilusionó a todos. Nos hizo creer, nos hizo soñar, nos hizo saber que nada era imposible, ¿no? Y yo sabía lo que podía dar mi hermano, ¿no? Siempre. Jugar con tu hermano dentro de la cancha no es lo mismo que jugar con un desconocido. Pero bueno, como te decía, es llegar a ser campeón con tu hermano y dos veces, la del 2009 y la del 2013, no le pasa a cualquiera. Tener a tu mamá, a tu papá en la cancha compartiendo esos momentos es algo único. Entro a mi casa y están las camisetas de los ascensos, nosotros abrazados dando las vueltas olímpicas, es algo que va a quedar para toda la vida, así que fue algo muy lindo, ¿no?